A ver, nos vamos a ir a San Juan, o budines, pero luego de terminar con esto que habías arrancado vos, la masa de base para hacer los budines. Usted había propuesto tres budines distintos bajo la misma base, uno de naranja y el otro marmolado. Exactamente, en un ratito le parece que los terminamos. En un ratito nada más, vamos a hablar a San Juan y volvemos y esto es muy bien. Va, pero es increíble. Dale, San Juan. Sonia. Yo soy. Ay, la volví a errar, che. Estoy mal hoy, eh. No, no, ese era un chiste, ese era un chiste. Estamos con Rosa. Rosa, ¿sabés qué hace? Sí, estamos en San Juan. Estamos en el Valle de la Luna, pero en un lugar, nada, no digo nada, solamente contemplalo, disfrutalo, y si no lo conocías, bueno, bienvenido. Vamos a hacer quesillo, quesillo de cabra, que es una receta muy típica de acá. Acá utilizan mucho la cabra, ¿verdad? Sí. ¿Y la leche cabra? Sí, cabra, sí. Y vas a hacer quesillo, que es un queso que está buenísimo porque parece como una empanadita como lo arman, mirá. Lo aplanan y te queda como una empanadita que está buenísimo para hacer de todo, desde provoleta, ensalada, queso y dulce. Y se puede hacer hasta pastelitos de queso, pizza. ¿Cómo arranca esta receta, Rosa? Sí, y acá tengo la leche. Oriunda de aquí también, Rosa, ¿verdad? Sí, es de Valle de Rosario. Tengo que, la voy a poner acá, y acá tengo el suero. Leche de cabra, que la leche de cabra, a veces se siente un poquito un aroma distinto, pero no mucho, ¿no? A veces uno se cree que tiene un aroma intenso. Es conveniente siempre yo le eche un poquito de agua. ¿Para alivianarlo un poquito? A un litro de leche tengo que darle un medio vaso de agua. Ah, bien, bien, bien. ¿Y ahí qué tenés? El suero. Bien. Este es para cuajar la leche, que es algo que se prepara con una derivada de la misma vaca, una, que decimos, que se llamamos cuajo. ¿Qué cuajo? Una parte del estómago. Una parte, sí, de hecho. Y lo que va a hacer es cortar esa leche, ¿verdad? Así, se la cortamos y con esto se cuaja. Lo cortamos. ¿Vos lo ponés? Es como si en algún punto, como viste, cuando querés hacer ricota, le pones limón. Es algo parecido. Sí, algo parecido. A este le tenemos que dar un tiempo. Bueno, eso vamos a tratar así que cuaja más rápido. Ahí va. ¿Cuánto tiempo más o menos? Todo esto está a temperatura ambiente. Sí, sí, a temperatura ambiente tiene que quedar, ya tengo que, esto se deja. Más o menos tarda media hora para cuajar. Entonces, por eso yo acá ya tengo un paso adelantado. Ajá, ajá, ajá. Media hora. Se cuajó, se cortó. Mirá cómo queda. Acá yo ya tengo la cuajada. ¿Lo alcanzás a ver o querés que te lo acerque? Yo te lo acerco, no tengo problema. Lo vamos a amortar así, mirá. Sí, sí. A ver. Ahí está el bolso. ¿Lo ves ahí? Que empieza a quedar la parte sólida y la parte líquida. ¿Y qué hacemos con esto? Yo esto lo tengo que sacarlo, unirlo, unirlo y así. Habla un poquitito, un poquito más follo. Tengo que unir la cuajada, tengo que unir la cuajada en hacer un almacón así de una, con una pelotita así. Del tamaño que uno lo quiera hacer, se lo quiera hacer más chico, más grande. No tenete ahí, eh, mirá. Yo voy a ser, voy a ser de microfonista. Permiso, maestro. Uno quiere hacer todo. Y finalmente, como decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta. No, 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 estamos colaborando. Ahí. Me voy a hablar un poquito más fuerte y estamos perfectos. Entonces, apretás todo esto y le sacás todo el líquido. Claro, y le tengo que sacar el líquido y ya formo una pelotita así. De la misma cuajada la tengo que unir, tengo que esperarla, que se le salga todo el suero, para que ya me quede bien unido, para yo seguir el otro paso que ya tengo que, a esto lo tengo que entibiar en agua tibia, para poderlo. Lo vamos a mostrar ahora eso. Sí. Todos los pasos del quesillo de cabra, de la mano de Rosa, por favor. Rosa, una cosa, esto vos lo haces y lo comercializás también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Esto de quién lo aprendiste? Sí, lo aprendí de mi madre, creo que de todo. De generación y generación, ¿verdad? De generación se ha ido haciendo, sí. ¿Y vos esto cuando lo drenás, lo drenás en la mano o lo pones en algún lugar para que te... No, lo tengo que poner en un lugar así, que queda, como es el que ya... Tengo ahí un paso adelantado de que cómo va quedando, para yo dejarlo, que si le salga bien todo el suero, entonces así ya lo puedo ir poniendo en agua tibia, para irlo armando así, hasta que ya queda duro. Vamos a ir por el paso. Desde el primer paso, Rosa, primero vos pusiste la leche de cabra, le pusiste el suero, todo temperatura ambiente. Es fácil, mira, lo dejó media hora, todo eso se cortó, se cuajó, lo sacó con la mano, lo escurrió bien y armó esta pelotita. ¿Cuánto tiempo esperás esta pelotita para que se transforme en esta pelotita? Tengo que dejarlo, a que se salga bien el suero, a que se endurezca así, y pasarlo por agua tibia. ¿Qué? ¿Una horita más o menos? Y le lleva su tiempo, media hora, porque tiene que ir suavemente, o sea, en la misma agua que se tiene que ir... Después de endurecerse así, se tiene que ablandar. Se tiene que ablandar un poquito para yo poderla trabajar así, de esa manera. Perfecto. ¿Y cómo sería el otro paso? Porque una vez que ya no tiene... ¿En agua tibiecita? Porque si la apretamos rápido, sin haberle sacado el suero, seguro que se nos rompe. Se te resquebraja todo. Se nos quebraja todo, entonces ya tengo que pasarlo en agua tibia y con mucha paciencia, por eso tuve los pasos adelantados, porque no me iban a dar los tiempos para... Empezás a aplastarlo para que te quede bien aplastadito. Y sí, ya una vez que ya... Mira esto, mira cómo te queda, eh. Ya una vez que queda, entonces, ya a esa pelotita ya la tengo que... transformar así. A medida de a poco, con el agua tibia, ya tengo que ir aplanando, 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 hasta que ya queda así. Y una vez que queda así, y al estar tibiecito, uno ya lo puede amoldar, lo duela y lo deja. Y ya... A veces se ven en otras zonas, por ejemplo, un mal, un ruido, un rovalle, que hay como un quesillo alargadito. Vos lo plegas en dos, haces como una empalada. Claro, yo este, para que me quede así, después en la noche, preferiblemente en la noche, en este tiempo de verano, para que así le quede mejor vista, mejor color. Es lindo. Ponerlo en una caña. Así que, entonces, ya, al otro día ya lo tengo amoldado para pasarlo así, de la manera que se comercializa. Está buenísimo. ¿Y lo puedo probar? Esto es muy importante, eh. Lo más importante. ¿Lo vamos a probar? Sí, sí. Pará, ¿todo esto lo hiciste el mismo día? Claro, claro, todo lo hice hoy. O sea, todos estos procesos adelantados se están haciendo el mismo día. Sí. Vos tenés quesillo. Sí. ¿El quesillo qué tiene? ¿Un día, dos días dura más o menos? No, en la heladera le puede durar muchísimo, envasado. Yo los dejo envasados así en una bandejita y los tengo en la heladera que no, no... Oh, está buenísimo. No, no, le tiene... Con esto podés cocinar, podés mezclarlo en ensaladas, podés ponerle dulce de membrillo, uno de los dulces de membrillo más ricos que hay, los de San Juan. Mirá lo que es. Pastelitos de dulce también. Pastelitos de dulce. Le pone queso, le pone quesillo. Y se me ocurre, te digo, está hasta una proboletita rellena con verdura salteada, mirá lo que te digo, porque está muy bueno, muy bueno este pliegue. Mirá. ¡Oh! Es recontra suave. Sí. No, tremendo. ¿Te gustaría escuchar música? Sí. En un rato vas a escuchar música. Ahora nos vamos a ir a un cortecito. Bueno, bueno. Y en un ratito nada más, desde San Juan, desde Valle de la Luna, seguimos cocinando, seguimos con más. Y ahora en el corte. Ahora, mirá, cocina en el argentino. No, 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 bueno, permíteme mandar un saludo. No, pero le vas a mandar un ratito. Mándalo ahora, mándalo ahora, mándalo ahora. No, quiero donarle un saludo a mi esposo, que ayer estuvo de cumpleaños y, bueno, y que me dejó venir. Le quiero agradecer. Y a mi hijo, que seguro va a estar mirando. ¿Cómo se llama a tu esposo? Antonio. Antonio, feliz cumpleaños. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Riquísimo el quesillo. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más... ...Cosiniros Argentinos. No, 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 gracias.